Hemos llegado a entender bastante bien cómo se formaron ciertos elementos químicos livianos pocos minutos después del Big Bang. A los tres minutos después del Big Bang ya se habían formado elementos químicos livianos como el helio, el litio y el deuterio, un isótopo del hidrógeno. Para poder entender las cantidades relativas, para poder reproducir las cantidades relativas de estos elementos que se formaron en el Big Bang, se necesita una cierta cantidad de materia bariónica. Materia bariónica es la materia que está hecha de protones y neutrones, o sea, la materia de la que estamos hechos nosotros. Entonces, nosotros sabemos, tenemos una idea bastante precisa de cuánta materia bariónica, cuánta materia hecha de átomos hay en el universo. Por otro lado, somos capaces de medir las propiedades de lo que se llama la radiación cosmológica de fondo, que es la radiación que nos llega cuando el universo tenía unos 400.000 años, cuando la temperatura del universo bajó lo suficiente para que el universo se tornara transparente a la radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética nos llega hasta nosotros y nosotros las vemos en forma de microondas. Ese es el fondo de microondas cosmológico. Y nosotros somos capaces de medir sus propiedades. Aquí, en este gráfico de acá, se ven estos pics que muestran las características de esa radiación. Los puntos son los datos experimentales y la curva verde es la predicción teórica. Fíjense que la teoría coincide sumamente bien con los datos observacionales. Sin embargo, esa curva verde depende de la cantidad total de materia que existe en el universo. Así es que, con estas cosas, nosotros podemos medir la cantidad de materia total en un universo. Y resulta que es mayor que la cantidad de materia bariónica que se necesita para formar los elementos químicos livianos en el Big Bang. Por lo tanto, tiene que haber más materia bariónica que la que nosotros estamos hechos. Y eso nos dice cuánta materia oscura, materia oscura no bariónica, tiene que haber en el universo. Ahora, uno puede preguntarse de qué puede ser esa materia adicional. Bueno, hay varias posibilidades. Se ha considerado, por ejemplo, la posibilidad de que sean objetos astrofísicos, por ejemplo, agujeros negros, agujeros negros primordiales. Entonces, en el Big Bang deben haberse formado una gran cantidad de agujeros negros primordiales. Y una posibilidad es que esos agujeros negros sean la materia oscura que observamos hoy. Otra posibilidad es que sean lo que se llaman objetos masivos compactos en los halos. O en inglés, Massive Compact Halo Object, abreviado machos. Entonces, es posible que sean machos los que esta materia oscura. Sin embargo, esta posibilidad de que sean objetos astrofísicos, a pesar de que todavía no está 100% descartada, está bastante desfavorecida por los datos observacionales. Así que la otra posibilidad es que la materia oscura sea alguna partícula subatómica. Y esa es la posibilidad que vamos a explorar en esta ocasión. Bueno, aquí está el resumen de todo lo que sabemos sobre las partículas subatómicas. Aquí están todas las partículas subatómicas que conocemos. Aquí en color lila están los quarks, que son los responsables de formar protones y neutrones. En particular, el quark AU y el quark D son los que forman. Y aquí están los leptones en verde, que son las partículas como el electrón y los neutrinos.